Gracias a todos. Esta presentación de la jornada realmente pretende centrar qué es lo que pretendemos con esta jornada, porque la hemos organizado desde el Instituto de Arroto Roja, pero realmente los ponentes que han actuado en la apertura de la misma han dejado muy claro cuál es el objetivo de la misma, porque realmente con las tres intervenciones casi yo podía no hacer esta presentación, porque realmente ese es el objetivo, lo que ellos han plasmado. Pero bueno, en cualquier caso, digamos por resumir, que en realidad es un resumen casi casi de las intervenciones de apertura de la jornada, el objetivo de esta intervención era dejar claro por qué queremos y nos parece importante, nos parece fundamental en este momento en el que estamos viviendo hacer esta jornada, por qué este título, por qué la hemos llamado mucho más que ladrillos, reconstruyendo el sector en el marco de los desafíos globales, y por qué hemos planteado esos cuatro temas a través de los cuales fomentar el debate y generar ese punto de inflexión para abordar, digamos, esta nueva etapa a la que nos enfrentamos como sector. Bien, como decíamos, hemos estado viviendo el sector de la construcción durante mucho tiempo, ha vivido un periodo de bonanza en el que se regía por un modelo que estaba basado fundamentalmente en la cantidad producida y en una rentabilidad a largo plazo, porque parecía que el sector de la construcción era una máquina bien engrasada que generaba dinero, que generaba mucho dinero, es un sector fundamental para el país, pero realmente prácticamente todo se vendía. Ello también ha ocasionado, probablemente, que desde las administraciones públicas tampoco se haya visto como un sector muy necesitado de inversión, y realmente ha habido inversión, pero no ha sido suficiente para que se catalizase la innovación como una de las vías de crecimiento y de real cambio del sector. Después ha venido la gran crisis, vino el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ha sido un proceso, una época desastrosa realmente para el sector. Y en este momento, efectivamente, tal como decía aquí nuestro compañero, estamos en un punto de inflexión. Es necesario ese punto de inflexión hacia un modelo diferente. Ya no nos vale un modelo basado en la cantidad producida. Necesitamos un modelo basado en la innovación, en la calidad y en la responsabilidad social y medioambiental. Porque el modelo en el que se había vivido lo que ha ocasionado ha sido una pérdida de confianza social. Una pérdida de confianza social que la vemos muy, muy clara, tanto en los medios de comunicación como hablando con la gente en la calle, en nuestros vecinos. El sector de la construcción, uff, parece que estemos demonizados. Y las noticias en los medios de comunicación, muy poquitas son favorables hacia el sector, sino que son abrumadoramente negativas, asociadas como a corrupción, a falta de escrúpulos, y eso es así en la calle. Y esta impresión negativa se concreta muchas veces en el término sector del ladrillo. Sector del ladrillo, que es un término que no solo a los fabricantes del ladrillo, a los que están directamente en el sector del ladrillo realmente, sino a todos los que estamos en el sector de la construcción, nos parece un término muy inapropiado y que no refleja, que no se debe utilizar. Por eso, entendemos que, como objetivo uno de esta jornada, es necesario reivindicar todo el trabajo y toda la innovación que hay detrás del sector de la construcción. Porque es cierto que no ha sido un catalizador hacia un modelo nuevo todavía, pero se ha realizado mucho, mucho trabajo y se ha producido mucha innovación. También queremos poner de manifiesto la contribución del sector al progreso global, intentar revertir esa consideración social actual y recuperar la confianza de los ciudadanos. Y para eso entendemos que este tipo de jornadas son importantes. Y luego, como decía, queremos reivindicar también especialmente el término ladrillo, como el material noble que es, tan ligado a nuestra cultura arquitectónica. Y, dado que las contribuciones del sector a la solución de los problemas globales y a la mejora de las condiciones de vida, que son muy importantes, pasan desapercibidas, este es uno de los objetivos que queremos lograr con esta jornada. En cuanto a lo que decía del sector del ladrillo, pues aquí tenemos las fantásticas obras del ladrillo diestre para ver, pues sin ir más lejos, qué podemos hacer con ladrillo. Y aquí, en nuestro instituto, son ejemplos también de unas obras preciosas ejecutadas en ladrillo. Y en este era el objetivo uno, la concienciación social, que entendemos que es muy importante. El objetivo dos es, dada ese punto de inflexión en el que nos encontramos y al que tenemos que ir en esta etapa nueva que se inicia para todos, en realidad, para la sociedad, pero especialmente para este sector, es el promover un debate sobre el nuevo modelo en el que debe asentarse la reconstrucción del sector. Así como la articulación de una estrategia que permita abordar los retos globales que tenemos planteados como sociedad y nos haga ser competitivos a nivel mundial. Porque está claro que en el mundo en el que vivimos no vamos a poder ser competitivos ya por cantidad. Entonces, entendemos que este modelo tiene que basarse en los pilares de la innovación, de la calidad, de la responsabilidad social y medioambiental, y tal vez en algún otro que podamos identificar incluso en esta jornada. Y es muy importante que estos valores tienen que mantenerse a lo largo de toda la cadena de valor del sector de la construcción. Y, además, es muy importante, muy importante, y en esto también aquí lo podemos conseguir, digamos en estos foros, la participación de todos los agentes. Es fundamental que estén representadas las administraciones, los profesionales, las empresas y los centros de investigación. Porque solo aunando los esfuerzos de todos los agentes podremos conseguirlo. Eso es muy importante. Y entendemos también que es muy importante que este nuevo modelo esté promovido por la contratación pública. Porque, ciertamente, la contratación pública es un motor muy importante de lo que se realiza posteriormente en las empresas. Entonces, entendemos que ahí la administración tiene un papel muy importante como motor de esa innovación. Entonces, como puntos fundamentalmente para el debate, para tenerlos en mente y, digamos, fomentar un poco luego la participación de todos y el debate en las mesas, entendemos que el nuevo modelo debería contemplar dentro de cada uno de estos pilares fundamentales unos cuantos puntos. Pues, en cuanto a la innovación, que consiste en, como decíamos, los indicadores de transferencia, es necesario transferir los nuevos conocimientos a la sociedad porque, si no, no sirven para nada. Y para ello es muy importante que haya una inversión en IMAX de MASI, pública y privada. Y, además, que se dé una colaboración público-privada. Pero es muy importante pública y privada. Entendemos que tiene que ser una iniciativa conjunta. Porque, realmente, en el modelo anterior, por decirlo de alguna manera, ha habido empresas que han realizado mucha investigación y desarrollo y han sido muy conscientes de la innovación. Pero ha habido muchas otras, probablemente en mayor número, en el que la innovación, la investigación, prácticamente, para ellas, lo que suponía el mayor beneficio no se contemplaba como un beneficio y una competitividad mayor a largo plazo, sino prácticamente suponía unas bonificaciones fiscales. Y así lo manifestaban muchas de ellas. Esa mentalidad tiene que cambiar, digamos, a nivel generalizado en las empresas de nuestro sector. Después, esta inversión en IMAX de MASI dará lugar a la generación de nuevas tecnologías y, por tanto, eso aumentará la competitividad. Tenemos que ir a una economía de mayor valor añadido y es muy importante también el marco reglamentario, tal y como hay claramente, digamos, especificado en una de las mesas de debate. Y dentro de esto están las normas, pero es fundamental la evaluación de la innovación. Si innovamos, tenemos que saber cómo evaluar si esos productos innovadores realmente podemos ponerlos en nuestra sociedad, en nuestro mercado. Después, en cuanto al tema de la calidad, hay que conseguir calidad, pero que sea competitiva. De hecho, en el modelo pasado había, en algunas ocasiones, y también son temas que salen, en el que las empresas o algunas empresas, disponiendo de productos realmente de calidad, no los ponían o no los ofrecían en una obra porque eso encarecería el precio final y sabían que de esa manera no iban a ser competitivos. Bueno, pues hay que lograr que la calidad sea competitiva. Es importante que, si vamos a disponer de nuevas tecnologías, que tengamos una cualificación técnica y profesional de primer nivel. Fundamentalmente profesional, que es algo que parece que se ha ido perdiendo. Los oficios son muy importantes y, en esta última etapa, parece que eso no tenía valor. Cualquiera podía ser un trabajador de la construcción. Y la cualificación es un tema al que tal vez tengamos que volver a dirigirnos. Después, en cuanto a la calidad, como decía, debería haber una penalización seria a las bajas temerarias y cadenas de subcontratación que, en muchos casos, tanto daño han hecho. Hay que ir a incrementar la industrialización, al uso de nuevas herramientas. Bueno, pues en el momento actual tenemos las herramientas BIM y es un ejemplo muy claro de lo que serían unas nuevas herramientas que pueden mejorar la calidad sin incrementar coste y porque el coste es fundamental y quiere eficiencia de costes. Como decía, una calidad cara, al final, en muchos casos, aunque dispongas de ella, no se aplica. Y esto es un tema que entendemos que es importante. Y, por otra parte, está la responsabilidad social y medioambiental. Está claro que el sector de la construcción tiene una influencia enorme sobre la sociedad y tiene que ser consciente de su responsabilidad. Y ahí estamos con la eficiencia energética en la que realmente sí que se… Yo creo que el punto de inflexión ya se ha producido, estamos en ello. Y, de hecho, lo vemos en los últimos tiempos, bueno, tanto en los programas de investigación como realmente en lo que estamos trabajando, la eficiencia energética es un parámetro fundamental. Pero también hay que tener en cuenta que hay veces, por ejemplo, los certificados de eficiencia energética que hay en muchos casos no son reales y poco menos que se están vendiendo. Si tienes que vender un piso, pueden llegar a expedir hasta certificados de eficiencia energética casi casi sin haber visto el inmueble, simplemente con unos datos que se facilitan. Y eso realmente son cosas que son dañinas para nuestro sector. Y eso hay que ponerlo de manifiesto también. La gestión de recursos es vital, los recursos son finitos y tenemos que tenerlo en cuenta en todo el ciclo de vida de nuestras construcciones, tanto en la concepción como en la construcción, explotación, mantenimiento y fin de vida. Ahí tiene un papel fundamental la rehabilitación. Tal vez en los tiempos en los que estamos, la rehabilitación, más que el demoler para construir, puede tener un papel importante. Después está la gestión de residuos y la valorización real. ¿Por qué digo valorización real? Porque en muchos casos sabemos perfectamente cómo inertizar algunos residuos o cómo fabricar un material en base a residuos que realmente funciona, pero luego eso no se implementa en las obras reales. Bueno, tenemos que conseguir que esa gestión y esa valorización tenga un hueco realmente en nuestras obras. Y, por último, como punto sobre estos temas, pues no solo no generar, perdón, sino contribuir a disminuir los niveles de contaminación dentro del sector. Tener en cuenta la salud pública, como también ya se está comenzando a hacer. Bueno, y en este marco, desde el Instituto, como hemos hecho siempre, nos queremos poner a disposición de todos vosotros, de los distintos agentes, para colaborar en el cambio de modelo, ya que, como sabéis, la innovación es una de las principales razones de ser del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Y aquí tanto departamentos como unidades técnicas se conjugan para continuar con el legado que nos dejaron nuestros fundadores, sin cejar en el empeño de profundizar en el conocimiento y posibilitar nuevas soluciones en los distintos ámbitos de la construcción. De ahí el tercer objetivo de promover esta jornada. Porque entendemos que para poder contribuir desde nuestro punto de vista lo más eficientemente posible a la promoción de la innovación en el sector, es importante conocer las necesidades del sector y también que el sector conozca nuestras capacidades. Porque es importante que haya esa simbiosis entre empresas, profesionales, como decía, administración y centros de investigación. Entonces, permitirme que, para los que no lo sepan, os dé la pincelada de que, como centro de investigación, nos encuadramos en el CSIC, que es el organismo público de investigación con diferencia mucho mayor en España, con un total de 17.000 personas, tal vez ahora algunas menos, y con 126 institutos y 163 unidades asociadas repartidas por toda España. Como misión, en el instituto se aborda prácticamente lo que es todo el campo de la construcción, desde el material hasta los sistemas constructivos y la edificación y obra civil. Somos un equipo multidisciplinar, como veréis ahora en las mesas redondas, en la que hay una parte fundamentalmente de personas formadas en ciencias químicas o físicas o geológicas, otra parte fundamental constituida por arquitectos y otra parte por ingenieros de caminos. De manera que intentamos cubrir todo el espectro de lo que serían los profesionales de la construcción, de forma que podamos abordar los problemas de manera multidisciplinar. Y, como decía, nuestras misiones es la investigación, claramente somos un centro de investigación en el campo de la construcción y sus materiales, centrándonos en proyectos nacionales e internacionales y, muy especialmente, también contratos de investigación con el sector público-privado, porque muchas empresas no quieren presentar proyectos de investigación por un poco el tema de la confidencialidad, tal vez por temor a las evaluaciones, aunque en realidad es totalmente confidencial, pero muchos de ellos prefieren realizar contratos directamente con los institutos de investigación, directamente. Entonces, esta es una parte muy importante dentro del instituto. Después damos apoyo tecnológico al sector y ahí tenemos la asistencia científico-técnica, evaluación técnica de materiales, procedimientos y sistemas innovadores, certificación de calidad de elementos prefabricados y asesoría y coordinación de normas técnicas que ha redactado el Código Técnico de la Edificación. Y, por último, también es un punto importante la difusión del conocimiento al sector y a la comunidad científica. Para nosotros es muy importante difundir y esta jornada, digamos, se englobaría también dentro de esta parte. Pero tenemos que destacar unas joyas del instituto, que son las revistas, nuestras revistas, informes de la construcción y materiales de construcción, y, además, las monografías, que también se editan desde el instituto, así como conferencias, seminarios y cursos que damos de forma periódica. Y todo esto lo articulamos en torno a diez grupos de investigación y cuatro unidades técnicas. No voy a presentaros las capacidades de cada uno de los grupos de investigación, puesto que en las mesas redondas van a salir, digamos, la potencialidad que los distintos grupos tienen en relación a estos cuatro retos, pero señalar que hay tres departamentos en el instituto. El departamento de cemento y reciclado de materiales, con dos grupos de investigación, química del cemento y reciclado de materiales. El departamento de seguridad y durabilidad de estructuras, con tres grupos de investigación, corrosión de armaduras y seguridad estructural, desarrollo prestacional de hormigones, fiabilidad estructural y análisis de riesgos, el grupo PREFER, y el grupo de interacción sostenible de los materiales de construcción con el medioambiente, el grupo ISMA. Después está el departamento de construcción, por último, con los grupos materiales, vítreos y cerámicos en la construcción, ahorro de energía y reducción de emisiones en los edificios, sistemas constructivos y habitabilidad en la edificación, gestión del riesgo y seguridad, sistemas estructurales eficientes. Además de estos diez grupos de investigación, contamos con cuatro unidades técnicas, que son la de ensayos físicos y fisicoquímicos, asistencia científico-técnica, calidad en la construcción y evaluación técnica de productos innovadores, el DIT. Entonces, ya para finalizar, en este contexto, para cumplir los tres objetivos que se planteaban en esta jornada, que tengo que decir que se encuadra dentro de las actividades de AMIE, de la Asociación de Amigos del Instituto de Arrotorroja, desde el Instituto, se plantean los objetivos articulados en torno a cuatro retos globales, que entendemos que es fundamental abordar en el momento en que nos encontramos. Entonces, en relación con estos cuatro retos, los investigadores del Instituto darán a conocer sus líneas de investigación, sus avances tecnológicos y sus actividades de innovación, más representativas, por decirlo de alguna manera. No vamos a listar los proyectos que tenemos, ni los artículos que hemos publicado, ni cada línea de investigación que llevemos. Se trata de dar unas pinceladas en cada uno de los retos para que sepáis las capacidades también de las que disponemos y promover el debate. De manera que esto sea el hilo conductor para abordar el debate que habíamos planteado. En este sentido, vamos a hablar sobre materiales progres para un futuro menos insostenible, seguridad y durabilidad en tiempos de usar y tirar, más bienestar con menos recursos, reto y oportunidad, y tecnologías y productos novedosos en un entorno hiperreglamentado, que entendemos a los que se puede aplicar todos los parámetros que hablábamos hacia los que hay que ir para ser más competitivos. Bueno, esto era todo lo que quería decir de inauguración de presentación de esta jornada. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias.